Hola amigos Robert Viqueros, buenos días, como están todos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Robert Valles Miren amigos, acá tenemos una bicicleta que estoy haciendo mantenimiento, la habían recién engrasado amigos Miren la grasa de litio acá donde está, y miren las balineras totalmente secas, amigos Si, miren eso como está, si, seco, esperen activo el flash para que ustedes lo vean Miren amigos, los balines secos y toda la grasa acá afuera Si, o sea, miren la diferencia amigos de lo que es un trabajo bien hecho Si, acá tengo esta para mantenimiento, miren allá afuera como estoy amigos, totalmente lleno de trabajo Si, miren acá tengo esta, si, y acá tengo esta cruz, acá hasta tuvo que venir mi paisano aquí a ayudarme Que esté otro mecánico bueno como yo, si, y vino el hombre a ayudarme porque hermano estaba demasiado lleno de trabajo Amigos, miren todas esas siglas que ustedes ven ahí son para entregar Las tengo tapadas porque está lloviendo y no creo que se me mojen Entonces, miren lo que es la grasa barata amigos, lo que esto hace Los balines allá secos y toda la grasa aquí afuera, miren Ah, bonita vaina amigos, no Las piezas secas y la grasa acá afuera Por eso amigos, la persona si usted va a un taller y le dicen que esta grasa es buena, que eso es la berraquera No dejen su bicicleta ahí amigos, porque esas personas no saben Yo lo muestro es con evidencias, con pruebas y no con bla 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 y el pasaboca Que el uno dijo, que fulano sultano comentó, no, no, no Yo acá les muestro lo que es, miren Miren la diferencia entre una grasa buena a una grasa mala Entonces, con una grasa motores, chimano o ese tipo de marcas nunca va a pasar algo así amigos Entonces, tengan cuidado donde llevan sus ciclas y le dicen que esa grasa es buena, que eso es lo mejor del mundo No dejen su bicicleta ahí amigos, porque eso no va a funcionar Yo recuerdo una vez que publiqué una, un video con esta grasa Y hay unas personas que decían que esta grasa roja era lo mejor, que la multifunción, que esa la usaban para los carros Bueno, miren, miren con hechos como es que esto funciona amigos, miren Miren como deja las piezas secas y toda la grasa afuera, miren, miren eso No amigos, de verdad que esa grasa para mi no es para nada buena Juzguen ustedes amigos, ahí les dejo para que ustedes comenten Chau chau